La energía geotérmica es el recurso que hay en el subsuelo que permite aprovechar el calor que se va incrementando con la profundidad para la generación de electricidad. CHEC trabaja en el desarrollo del proyecto geotérmico del Valle de Nereidas, en cercanías al volcán Nevado del Ruiz, para encontrar una fuente de energía verde y sustentable que permita una generación baja en huella de carbón. El desarrollo de este tipo de energías ayudará a mitigar el cambio climático y a generar territorios sostenibles y regiones prósperas para el Departamento de Caldas y para toda la nación.